A las buenas gente, ya estamos en el último capítulo del libro 3, hoy lo acabamos y como ya comenté, así la guía de Fire Emblem Heroes ya irá al día con el juego. El último capítulo, legado del sueño y empezamos con Haz lo que te digas. Y como vais a ver, parece que ya ha llegado la hora de ejecutar el plan de Hell. Tiene que acabar con nosotros. Ya sabéis, el plan de Hell al principio del libro era que ellos se infiltrara y acabara con ellos, pero como veis, ella tiene sus dudas. Pero ya sabéis cómo es ella, que tiene que hacer lo que ella te diga y punto final. Con esto ya lo hemos hablado varias veces. Bueno, vamos a ver de qué va la cosa. Ten cuidado con lo que dices, que igual no te sale bien. Yo me pregunto, ¿cuántas vidas le habrá quitado? ¿Como unas mil? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Hemos vuelto al mundo de los muertos. Es decir, estamos de vuelta en Gertas. Visitar varios capítulos ese Asker apocalíptico. Y ahora tenemos que ir allí y matarla. Tenemos un caballero lanza, un jinete arco, un clérigo. Tenemos a Ross, que es una unidad gacha, como veis, y a Ewan, que es un mago rojo. Pues vamos a poner por arriba a Light Jan y Lin se irá por el otro lado. Solo hay que ver de qué... cuánto daño puede hacer Ewan. Bueno, no mucho, así que podremos seguir adelante con el plan. Ross no hace gran cosa. Y es el primero en caer. Bueno, si nos deshacemos de Ewan, el caballero lanza, aunque Efe, como es acorazado, tardaría en llegar, ya no habría ningún problema. Ala, uno menos. Porque solo haría daño el arquero y el clérigo haría más bien poco. Ala, se ha arreglado. Y ahora vamos a alejarnos. Ala, ha sido lo tonto, ha caído Eir. En fin. La buena noticia es que ahora el clérigo bloquea al arquero. Así que ahora haremos retroceder a Light Jan y así evitaremos al arquero. Así que, Ala. Ya puede venir a por nosotros el arquero que a Light Jan no le va a tocar. Claro. Y quien le va a hacer el destrozo es Lin. A ver, ¿qué quieres Eir? Hmm... Suspicius. Ahora ya pasamos a la colina estrellada. Bueno, vale. Gerig... Bueno, tenemos... Un mago azul... Un espadachín a caballo... Y un arquero. También tenemos a Gerig... Que es una unidad hacha... Normal... Y al lado tenemos a Tetis... Que es una unidad... Así de esas de baile... Daga. Que es la que... Este banner es la que me ha salido. Vamos a alejar... A Light Jan... Y también a Eir... Del tema de los arqueros... El arquero ese... Es el principal peligro. Quitamos a este tío de en medio... Y ya no hay... Nada preocupante. Y esto... ¿Por qué tardo tanto? Esas... Impertinentes... Interrupciones cuando se graban. Así que... Venga. Dejaremos aquí a... Eir... Y ya bueno... Ya... Nos quitamos al peligro principal... Para la mitad del equipo. Por supuesto... Este... Es el último capítulo de... Naila... Lin... Black Jan... Y Eir... ¿Eh? Después de este capítulo ya... Quedan retiradas... Las cuatro... Y por supuesto... Entra un nuevo equipo... Vale... Geric... Se va para afuera... Ya la veis... Libro nuevo... Equipo nuevo... Y Naila... Tan... Ya se encarga de... Sinet espada... No... No llega... A Tetis... Así que... Vamos a... Prepararlo... Vale... Tetis ya está a nuestro alcance... Y el mago azul... Derrotado por Naila... Así que... Veamos... Quien se encarga de él... Vale... Laila... Acaba la faena... Y de esta manera... Chat... Fase 2... Superada... A ver... ¿Qué pasa ahí? Te noto un poco rara... Si... Y entonces... Claro... Si... Si hay una... No hay que llevarles... Un culina favorita... Las mismas... Que le dijo la otra... Como lo he visto... ¿Ves? Tenemos un flashback... Eso decíamos... De Buspel... Decía de Soresurter... Y le ganamos... ¿Eh? Eso dijo... Las arenas de otro mundo... En la que volcó... Si... Esa parte la sabemos... Y entonces... Es cuando Alfons... Hizo el pacto con ella... Para esto... Eh... Lo de... Cepillarse... Todo a Esker... El nuestro... Para restaurar el suyo... Meras marionetas... Es la parte 3... ¿Otra vez estos dos? ¿No nos habíamos matado ya? Bueno... Parece que está haciendo... Lo mismo... Que hizo con el padre de Alfons... Simplemente... Controla sus cuerpos... En fin... Habrá que ocuparse de ellos... Bueno... Tenemos... Leap... Unidad roja... Ya lo sabéis... Trasis... Maga azul... Maga verde... Ya lo sabéis... Tenemos... Un Wyvern azul... Un Fafnir azul... Y una unidad... Verde a caballo... Pues en fin... Vamos a ahorrarles... Penurias a estos dos... Lo de primeras... A quitarse encima al Fafnir... Eh... Dejaremos... Que... Al menos Liz... Venga a nosotros... Pero... Air... Ya... Se encarga de despacharle... Eh... Así... Que Trasi... Venga... Pero antes... Haremos retroceder a Naila... Creo que... Por si las moscas... Eh... Ahí... Aunque claro... A... Trasi... A Naila... La cosa... Se le ponía fea... De todos modos... Porque... Las dos unidades... Que le venían... Eran verdes... Pero bueno... Air... Cumple con su cometido... ¡Hala! Y ahora ya... Vamos a ver... Vamos a ver... Perfecto... Air se encarga del jinete hacha... Y Lin... Hace lo mismo... Con Equival... ¡Hala! Vale... A la carga... Mis valientes... Eh... Eh... Acabaremos... Con vosotros... A ver... Qué ocurre... Air... Me he entendido... Y ahora... Parte 4... Resistirse... Es inútil... Pues sí... ¿El qué? ¿El qué? ¿Matarme? En fin... De algo hay que morirse... Mucha gente me quiere muerto... La verdad... ¿Eh? Verónica... Ya intentó matarme... Surte... También... Él también... En fin... Una más a la vista... ¿Eh? Y ahora... Parece que todo... Ha salido... A pedir de boca... Para Hel... Porque... Si nosotros estamos muertos... ¿Eh? Si nosotros estamos muertos... ¿Quién puede parar a Hel? ¿Eh? Estamos durmiendo... Con los peces... Y ahora... Y ahora... Se la va a cargar a ella... En fin... Cría cuervos... Bueno... Aún no... Pero cumple la promesa... A las blancas... Venga ya... Entonces... Vale... ¿Por qué no me sorprende... Que sea así? Reyes bendecidos por el dragón de la vida... ¡Ay madre! Sí... Es una... Y Hel se los cargó a ambos... Y entonces se quedó con ella... ¡Hala! Esto me recuerda un poco a lo de Loki... Sí... Salvando a la distancia... ¿Aquí? Sí... ¡Ya, ya, ya! ¡Los son los acuerdos los acuerdos! Ya, borró los acuerdos estos... Y le hizo creer que era suiza... ¿Eh? Teniendo en cuenta que te ha matado como unas... Una mil veces pues... Vete tú a saber. Pero ahora, vas a ver que... Sí, le ha engañado como una china. Ha sido engañada. ¡Hola, ángel! Estamos aquí. ¿Sorprendida de verme? Resulta que no. No estamos muertos. Nunca lo hemos estado. Porque, contrariamente a los que esperaba Hell, Ayr le ha traicionado. ¡Hala! Ahora vas a ir los tuiteas, Hell. Ayr se lo contó todo al trío. Bueno, al cuarteto. De modo que nosotros nunca hemos estado en peligro. Así que, ¡hala! Estás en toda la boca. Bueno, tenemos a Hell. La conoces. Eh, Frank. Bueno, esta es una unidad doble. Que se introdujeron en Halloween. Que hace conjunto con León. Es unidad azul. También tenemos un clérigo. Un jinete rojo. Y otro azul, pero un mago. Venga, vamos a hacer aquí algo poético. Que sea Ayr la que despache a Hell. La unidad doble ya está afuera. Y ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno, al menos Rin ha salido más o menos bien de este envite. Mírala. Vamos a hacer retroceder a Naila y dejamos fuera al jinete al lado. Vamos a hacer que se quede así y que Hell se mueva. Y ahora a ver cómo lo arreglamos. No, que quiero que sea Ayr la que se tome venganza. En cierto modo. Se hace falta sacrificar a Naila, pero... Lo he hecho. La que tiene que despacharla es Ayr. Así que claro, lo tengo. Bueno, el clérigo le recupera parte de la vida, pero... Ahora sí que podré hacerlo. Aunque ahora he tenido que despachar a Naila. Pero ahora mira quién viene a por ti. ¡Eh! Mira quién viene a por ti. Pero antes, el jinete al lado azul para afuera. ¡Hala! Esto de que es poético. ¡Eh! La hija ha matado a la madre. Y ahora el clérigo más bien poco puede hacer. ¡Hala! ¡Lajjan! Acaba la faena. Y patapum. Pero supongo que ahora Gelu irá a su castillo. No me sorprendería, Alphonse. ¡Je! Ahora sí que estás bien. Y ahora lo estarás aún más. Porque llegamos a la última parte. Soberanes los muertos. Y ojo. Aparecerán refuerzos enemigos. Así que... Gel... Se acabó la fiesta. ¿Eh? Como le dice a Surce. ¿Eh? Se acabó la fiesta. ¿Sabes qué se le dice al dios de la muerte? Hoy no. No es de claro. ¿Eh? Como el juego de tronos. ¿Qué se le dice al dios de la muerte? Hoy no. ¿Qué te he dicho? Hoy no. Alphonse tiene que cumplir una promesa que le hizo a su yo de otro mundo. Vale. Tenemos. Otra vez a Gel. Un mago rojo. La unidad doble. León. Tepis. Iberic. Ahora solo tenemos que vigilar que no nos vengan engos por detrás. ¿Ves? A eso me refería. Vale. El prioritario es quitarse de encima esta unidad doble porque es la que puede hacerle daño a Aire. El glimmer de la vida. ¡Hala! Cormac fuera. Aunque aquí Aire pinta feo para ella. Pero no. Parece que primero va a... Tepis al ataque. Iberic. ¡Hala! Otro que va a caer. Bueno, no. Ha atacado al jinete a Link cuando podía haber atacado a Aire y acabar con ella. ¡Bravo! ¡Hala! ¡Para que aprendas! Mira. Creo que voy a ser práctico. A ver, el Fathlet. ¡Hala! Light Jan que se encargue de Geric. Y Link encárgate de Hell. Quería hacerlo otra vez como con Aire, pero esta vez me voy a dejar los simbolismos. Que Aire se encargue de Tepis. Vale. Vale, queda el jinete azul. Y ese que... Y el Fathnir rojo que venía ahí por detrás. Vale. El Fathnir rojo para afuera. Que no le ha hecho nada a Naila. Y ala. Para afuera. El Fathnir. Y ahora... Vale. Light Jan... Acaba con esto. Vale. Vale. Bueno, parece que... Esto se acabó. Venga, Verónica. Hace ritual. Bueno, Hell. Tú dices... Eso... Tú puedes decirle, en cierto modo, ese de... Yo soy inevitable. Bueno. Pues yo... Soy... White Riot. Adiós, Hell. Sí. Estás muriendo. Lo he hecho. Ahora pasará como en ese capítulo de Halloween de los Simpsons en el que nadie se moría para atrás y era Homer al ponerse la capa el que asumía el papel de la muerte. Pero tú la has criado, Hell, así que en cierto modo, eres su madre. Eh, claro. Para él, para él, para él, tú eres su madre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Lo he dicho. Ahora esperemos que... Ahora nadie morirá ni para atrás. ¡Hala! ¿A que eso os fastidia, Gel? En fin Nos vemos en el infierno Sí Hemos derrotado a la muerte Así que tengo una idea Vámonos de este espantoso lugar Y mientras A ver, ¿qué pasa con estos dos? Esperad Espero que esto no haya sido como el sueño de resines en los serranos Que si no la tenemos clara Muy raro esto, ¿no? Más que un sueño En fin Lo importante El libro 3 Ya será por concluido Naila, Linda y Jan y Ed Se van para afuera Y entra un nuevo equipo ¿Qué nos espera en el libro 4? En fin Supongo Que lo sabremos dentro de poco Porque Ya saber de qué va el libro 4 No creo que tarde mucho Si se siguen los Los tiempos con el libro 3 Es decir Ya tendrías a verse pronto De modo Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Que Vamos a ver de qué va Vamos a comenzar Con el libro 4 ¿Qué nos disparará Ese libro? Lo he dicho Aún no lo sabemos Pero Desde luego Estaré ahí Para mostrároslo Así que ya Con este Gameplay al Día Nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias!